Víctor Vélez Capellano era un militar de sangre, de corazón, de cabeza, él era parte de los dedos. Fabi fue poniendo de las Fuerzas Armadas toda su vida, su disciplina, su entrega en todo lo que se proponía, lo lograba por eso. Lo más importante de darse ese sentimiento de Don Víctor, de la vida de un brazo o de un miembro de la Fuerza Armada o de la Policía, es una mea orgullosa. Emocionada en este momento, en esta rusa a intención del alma grande de Don Víctor, me asaltan los granos recuerdos de una generosidad a manos llenas, con una sonrisa de niño grande, con la alegría franciscana que de dar es mejor que recibir. Nos sentimos altamente honrados que este notable ser humano presidió a las Fuerzas Armadas en su paso por sus filas, de cuya condición siempre se sintió orgulloso y honrado. Su nombre presidia la patria. Su accionante griego está grabado en las grandes obras de Adolfo. Descansa en paz honrado, con profundo respeto. Muchísimas gracias. Gracias.